Con el permiso de los integrantes de la mesa directiva, presidenta, con tu permiso, con el permiso de mis compañeras diputadas, compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, por supuesto saludando a todos nuestros invitados, bienvenidos a este recinto y también dirigiéndome a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales. El día de ayer nos dimos tarea para los trabajos de la Comisión de Movilidad y Asuntos Municipales y pues se aprobó un dictamen importante, obviamente en materia de movilidad. Estoy muy contenta porque damos inicio a las sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional, con lo cual pues damos continuidad a los trabajos de análisis, discusión, dictaminación de las iniciativas, estas que tenemos en puerta. Estoy muy contenta porque hay muchos avances y muchas buenas noticias en materia de movilidad aquí en nuestro estado de Quintana Roo. Tenemos inversiones considerables en infraestructura, lo cual va a traer beneficio a todas las familias quintanarruenses. Quiero mencionarles que la transformación no se detiene. En días pasados tuvimos la visita de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y junto con la presidenta municipal, licenciada Mara Lezama, anunciaron proyectos importantes de inversión que va a beneficiar a la movilidad de nuestra entidad. Número uno, tenemos la modernización del bulevar Luis Donaldo Colosio. En esta obra se van a modernizar 11 kilómetros de dicho bulevar, vía por la que transitan a diario más de 70 mil vehículos, que incluye la mejora de bahías para el transporte urbano público, con paraderos y alumbrados. El plan abarca desde el entronque del aeropuerto hasta la glorieta de la vieja torre de control. La arteria, que será de concreto hidráulico, se unirá con el puente de Inchupté, que va a iniciar ahí. Esta construcción va a empezar en mayo de este año y va a concluir en el año 2023. Costará 900 millones de pesos. Número dos, la creación del entronque a desnivel. Esta va a permitir conectarse con el corredor turístico Riviera Maya Cancún Sonotelera. Va a mejorar el nivel de servicio a los usuarios que entran y salen del aeropuerto internacional de la ciudad de Cancún, estimándose 20 millones de pasajeros al año, así como 800 mil habitantes locales. Se estimulará el turismo nacional e internacional y permitirá la operación segura de vehículos de carga, disminuyendo el índice de accidentes. La obra iniciará en 2022, va a concluir aproximadamente en el 2023 y tendrá un costo aproximado de 200 millones de pesos. Número tres, la construcción de la avenida Chacmol. Esta obra va a modernizar 6.2 kilómetros, ubicada en el norte del entronque del aeropuerto. El inicio de esta construcción será en julio de 2022 y se estima, se terminará en el 2023. Contempla una inversión de 150 millones de pesos. Cuatro, el puente vehicular sobre la laguna Nichupté. Tendrá una longitud de 13.8 kilómetros sobre agua y cerca de 5 kilómetros hacia el entronque del bulevar Colosio. La inversión prevista es de 4 mil 872 millones de pesos. Su infraestructura tendrá una joroba que va a permitir el paso de la navegación debajo de este puente. Número cinco, el Tren Maya. Esta obra es uno de los proyectos más relevantes de las últimas décadas, que va a transformar la manera de movilizar a las personas y mercancías en la península de Yucatán y sobre todo aquí en Quintana Roo. Actualmente se encuentra en construcción del tramo 5 Norte, que va de Cancún a aeropuerto a Playa del Carmen Norte. 60.3 kilómetros de doble vía electrificada. El tramo 5 Sur, que corresponde al proyecto de Playa del Carmen y libramiento Tulum. Esta obra va a posicionar a Quintana Roo, por supuesto. Era importante mencionar todos estos grandes logros de este gobierno federal, estatal y por supuesto los gobiernos municipales. Estos son ejemplos de qué tan importante es el tema de la movilidad en todo el país. Y por eso es importante y fue importante la dictaminación de esta iniciativa el día de ayer. Porque la propuesta es modificar la ley de los municipios del estado de Quintana Roo, a fin de que se considere una comisión ordinaria en materia de movilidad. Que se requiere, por supuesto, de que los ordenamientos municipales estén armonizados con las leyes secundarias en materia de movilidad. Esta cuarta transformación está en marcha en Quintana Roo, con estas inversiones que se anunciaron recientemente. También en el sur hemos avanzado mucho en materia de movilidad, con obras que se han efectuado con presupuesto del gobierno estatal. Importante mencionar que la ley general de movilidad ya está a un paso de ser aprobada en la Cámara Alta. El pasado mes de diciembre, el Pleno del Senado de la República avaló en lo general con 103 votos a favor y 0 en contra para expedir esta ley general de movilidad. Es por eso, compañeros, que agradezco mucho el apoyo de todos los integrantes de la Comisión de Movilidad y de Asuntos Municipales para lograr este dictamen. Considero que esto da un gran avance en esta materia que es tan importante, que es un derecho humano consagrado en el artículo 4º de la Constitución y que los municipios, que son las autoridades más cercanas a los ciudadanos, deben tener un regidor que represente esta materia para que desde ahí puedan salir las ideas. Recordemos que el transporte se ha convertido, más que en una solución, se ha convertido en un problema para los ciudadanos. Que si bien es cierto, los trabajadores del volante, pues tienen su corazón, su sentimiento, su esfuerzo en ese trabajo, pero también que necesitamos seguir avanzando en esa materia para que dentro de un equilibrio, para que dentro de un equilibrio, encontremos las soluciones tanto para que ellos no pierdan su fuente de empleo, pero los ciudadanos sí tengan el transporte urbano que merecen, que todos lo tengamos. Desde aquel que puede, que utiliza el camión, la combi, como el que utiliza el taxi, como el que pudiera utilizar el automóvil, o aquellos que no lo hacen. Todos deben de tener garantizado este derecho humano. Y es por eso que esta Comisión Ordinaria en los Cabildos le va a permitir a todos los ciudadanos tener un representante al que pueden acudir, aquellos que les interesa el sector del transporte, la seguridad vial, la movilidad en general, para que sus regidores los atiendan, para que se especialicen en la materia, para que tengan soluciones efectivas, porque las soluciones y los problemas no son los mismos en Cancún que en Felipe Carrillo Puerto, por supuesto. Tiene que haber una especialidad. Y eso es lo que esta iniciativa propone. Es por eso, compañeros diputados, les pido el apoyo con su voto, por supuesto, para la aprobación de esta iniciativa. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.